Bienvenidos a Comunicación Produce, un espacio de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Loja. Les saluda Fernando Guerrero y hoy me acompaña Jacqueline Llanes. Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gusto compartir este noticiero contigo. Comencemos. En este espacio te presentaremos los productos que como estudiantes de la carrera de comunicación hemos realizado a lo largo de este ciclo. Estos trabajos audiovisuales han sido construidos en distintos formatos como lo son la noticia, el videoblog, ton 5 y reportaje de investigación. Comencemos con los titulares. En la Avenida Santiago de las Montañas se están realizando trabajos de repavimentación y alcantarillado. El examen supletorio y la pérdida de año regresan al sistema educativo ecuatoriano desde este próximo periodo escolar en agosto. Realizar ejercicios mejora nuestra salud física y mental. El café es uno de los productos más comercializados y consumidos del mundo por su exquisito sabor. Top 5 de las mejores voces del rock según la revista Rolling Stone. La migración de venezolanos en Ecuador deja secuelas en la sociedad. Una de ellas es la mendicidad. En primera instancia te presentamos las noticias realizadas por nuestros compañeros. ¿Qué está sucediendo en nuestra ciudad? Comenzamos con el bloque informativo. En Lojas se está realizando un proyecto de repavimentación en algunas de las calles. Entre ellas está la Avenida Santiago de las Montañas. Conozcamos más en la siguiente noticia. En Lojas son varias las vías que se encuentran en repavimentación. Una de ellas es la Avenida Santiago de las Montañas, donde se viene realizando el cambio total de redes sanitarias y repavimentación de la vía. Los trabajos en la Avenida Santiago de las Montañas contemplan la construcción de los nuevos sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, restaurando la estructura del pavimento de la vía. La obra comienza desde la Avenida Juan de Salinas hasta la calle Guayaquil, donde la municipalidad invierte un millón 655 mil dólares con 20 centavos. El coordinador de obras públicas del municipio, Bayron Huacho, nos comenta quiénes están al frente de la obra. El cual, el adjudicatario, se llama Juan Puchaicela Avendaño. En el contrato hay una cláusula que ya se ha generado, el 30% se le ha depositado al contratista. El fiscalizador Iván Estrada nos da a conocer cuántas personas laboran en la obra. A grosso modo, podría decirles que siquiera de unos 50 trabajadores, entre operadores, residentes, los maestros, jefes de trabajo, entonces más o menos de esa manera se distribuye el equipo de trabajo. Dentro del proyecto no se considera el cambio de lugar de la ciclovía, se mantendrá en la misma dirección. El propósito de la obra es mejorar la comodidad de los conductores, así lo indicó Michael Arias. Esa es una vía que ya hace mucho tiempo que no se la topaba ni se la trabajaba, no se le realizaba ningún trabajo, pero está bien. Victoria Zúñiga, moradora del sector, nos explica cuál fue el proceso de notificación ante dicha obra. Pasaron una notificación a todos los moradores de aquí, creo que fue en el mes de abril, para ver qué proponíamos. Entonces dijimos que bueno, en la reunión todos. Además, se sienten conformes con los trabajos que se están realizando, así lo da a conocer Mariela Escobar. Ellos como profesionales saben lo que están haciendo y si como digo, si es un bien que genera la sociedad, pues está permitido prácticamente. Uno a estas alturas ya no puede obstaculizar algo o decir que no a esto. Se espera que la obra, una vez terminada, tenga una durabilidad de 20 a 25 años. Y es así como se vienen realizando los trabajos de alcantarillado y repavimentación en esta avenida. Se estima que la obra culmine en el mes de diciembre, mejorando así la vialidad del transporte en la urbe lojana. Informo para ustedes, Iris Díaz. El Ministerio de Educación para el nuevo año lectivo 2023-2024 anunció el cambio del sistema educativo donde se vuelve a la modalidad anterior. Los detalles en la siguiente nota. Aproximadamente más de un millón y medio de estudiantes finalizaron sus clases en el mes de junio, pero esto no marcó la finalización de su trayectoria educativa, sino el inicio de una nueva. Debido al nuevo reglamento, a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, proporcionará un nuevo modelo de evaluación. Conforme al cronograma oficializado por el Ministerio de Educación, los estudiantes iniciarán el año lectivo 2023-2024 el próximo 22 de agosto de 2023. Este nuevo año lectivo trae consigo cambios significativos. A partir de ahora, las clases se desarrollarán en tres periodos académicos. Así lo menciona Carmita Armijos, directora del Distrito de Loja. Que este año lectivo 2023-2024 nuestros estudiantes vuelven a trabajar lo que antes eran los trimestres. Nuestros estudiantes, luego de que culmina cada trimestre, van a tener entre dos y tres días de vacación. Luego de dar exámenes, de todo eso, ellos van a tener. Entonces, no es que perdieron vacaciones, y también van a tener una semana de vacación en Navidad. Además señala que el nuevo cambio se rige al reglamento establecido por el gobierno. El Ministerio de Educación se encuentra capacitando a toda la planta docente con el equipo de asesores y personal del distrito. Olga Aguirre, vicerrectora del Colegio de Bachillerato Beatriz Cubadallora, nos menciona que el nuevo periodo académico traerá consigo mejores resultados. Va a dar mejores resultados, en el sentido de que, como van a ser ahora por trimestres, entonces consideramos que en el primer trimestre vamos a hacer conocer las novedades de una manera muy rápida hacia los padres de familia, en el caso de estudiantes a lo mejor que tengan dificultades de aprendizaje. Todos los planteles educativos, tanto públicos como privados, se acogen en el nuevo reglamento establecido. Así lo afirma el hermano Federmán Salgado, rector de la Unidad Educativa La Salle. ¿Cuál es el objetivo que verdaderamente desean ellos con estas variaciones? Aún así, pues, como instituciones pertenecientes al Ecuador, debemos estar acatando todo lo que de allí venga. Es importante destacar que las instituciones educativas municipales, fiscomisionales y particulares tendrán autonomía de elaborar y socializar sus propios cronogramas escolares. Diego Pineda, docente del Colegio de Bachillerato, Beatriz Cubadallora, nos señala que las reformas realizadas implican un proceso de adaptación para los estudiantes. Creo que este es un proceso que los chicos deben irse acostumbrando lentamente. No podemos cambiar procesos de un día a otro, sino más bien procesos que van en continuo y beneficio de los chicos, pero paulatinamente. Con este nuevo reglamento se eliminan los exámenes de remedial y de gracia. Dentro del mismo, se espera que los beneficios sean tanto para estudiantes como para docentes. El cambio que se dará en el próximo año lectivo es relativo. Será de cuatro a tres parciales. No cambiará la malla curricular. Así lo describe Stalin Silva, docente de la Unidad Educativa La Salle. Pues no es un cambio muy amplio. Se debería hacer un cambio en lo que es la malla curricular, que son las materias que aún se sacaron del currículo y que todavía no se las aplica, que ha sido pérdida para los estudiantes. Jaqueline Llanes nos da a conocer su punto de vista ante este nuevo cambio que se quiere implementar. Estoy de acuerdo de que se intente mejorar el plan educativo, porque esto ayudaría a que los niños puedan también obtener los conocimientos que se necesitan, porque a veces se quedan con vacíos, porque no todos aprenden de la misma manera. Diana Armijos dice estar de acuerdo con este nuevo plan. Totalmente de acuerdo. Me parece perfecto este sistema, ya que yo como madre de familia me erujé con este sistema, mediante los tres kilómetros. Y a mí me parece perfecto eso. El periodo de vacaciones no se acortó para los estudiantes. Será el mismo, solo que el nuevo planteamiento lo establece en meses diferentes. Es así como los estudiantes volverán a trabajar en trimestres como en años anteriores. Continuamos con los formatos producidos de manera fresca y juvenil. Los videoblogs. Practicar ejercicio de forma regular contribuye a mantener una buena salud y a prevenir enfermedades. Es una práctica física muy beneficiosa porque ayuda a llevar una vida equilibrada. Conoce todo sobre el tema en el siguiente videoblog. ¡Suscríbete al canal! ¿El ser humano necesita aproximadamente 30 minutos al día de actividad física para mantener una vida equilibrada? Hola, soy Iris Díaz. Hoy te contaré algunos beneficios que conlleva ejercitarse diariamente. ¡Acompáñame! Las rutinas de ejercicio son un conjunto de actividades físicas que te permiten mejorar tu salud física y mental. Además, es esencial en la vida del ser humano porque le permite obtener una mejor concentración y rendimiento en otras actividades. De igual forma, nos ayuda a despejar nuestra mente de la ansiedad, la depresión y el estrés, permitiéndonos también obtener un descanso pleno a la hora de dormir. Antes de iniciar con tu rutina de ejercicios, no olvides llevar vestimiento adecuado que te haga sentir cómodo al momento de moverte. Recuerda no olvidar de llevar tu tomatodo con agua, que es indispensable para tu rutina, y tu tuya personal para mantener una higiene adecuada. Pero espera, no puedes haber iniciado sin haber ingerido algún tipo de alimento con anticipación o haber comido en abundancia, ya que esto te puede provocar efectos negativos en tu organismo, provocándote náuseas o mareos. Ahora sí, una vez comprendidos todas estas recomendaciones, iniciaremos con un calentamiento previo para evitar algún tipo de lesiones o sufrir algún daño físico en el desarrollo de los ejercicios. Primero debemos realizar un calentamiento de 10 a 15 minutos en la caminadora a un ritmo al que puedas manejar, o si te encuentras en casa, trotar en tu propio terreno, para de esta manera entrar en calor y evitar lesionarnos. Luego realizamos un estiramiento de cuello, brazos, muñeca, cintura, piernas y especialmente la parte de los tobillos. Una vez finalizada esta etapa, pasamos a nuestra rutina. El día de hoy vamos a trabajar una rutina sencilla que se basa en ejercitar el cuerpo en forma general, con elementos que podemos encontrar en el gimnasio o en casa. Iniciamos con un ejercicio llamado zancada, que se lo puedes realizar en el gimnasio con ayuda de una mancuerna o si te encuentras en casa, con una botella de agua. Nos ubicaremos en un lugar amplio y cómodo, ya que consiste en dar en un paso hacia adelante y flexionar la rodilla hacia abajo. De esta manera trabajaremos las piernas y los glúteos al mismo tiempo, cumpliendo 3 series de 10 repeticiones con un tiempo de descanso de 2 a 3 minutos. Luego tenemos el ejercicio denominado sentadilla. Para realizar este ejercicio buscaremos un disco como apoyo y lo colocaremos en el suelo. O si estás en casa, podremos buscar una silla para poder bajar con mayor facilidad y realizar el movimiento correctamente. El movimiento se basa en colocar los pies al ancho de las caderas. Luego flexionamos lentamente nuestras rodillas hasta que los muslos estén paralelos al suelo y subimos ligeramente hasta llegar a la posición inicial. De esta manera realizaremos 3 series de 10 repeticiones con un descanso entre serie y serie de 2 a 3 minutos. Continuamos con el siguiente ejercicio que será el de tren superior. En esta ocasión trabajaremos los brazos con un ejercicio denominado martillo, donde utilizaremos mancuerna si te encuentras en un gimnasio o si te encuentras en casa, podrás usar 2 botellas de agua. Este ejercicio nos va a ayudar a fortalecer los brazos de una manera más efectiva y sencilla. Para realizar este ejercicio deberás colocarte de pie con las piernas un poco abiertas, ubicar las mancuernas o las botellas en los brazos con un peso adecuado. Luego estiramos hacia abajo en paralelo a nuestro cuerpo. De esta manera realizaremos 3 series de 10 repeticiones con un descanso entre serie y serie de 2 a 3 minutos. Para trabajar el abdomen buscaremos un lugar súper cómodo y nos apoyaremos de una colchoneta. En esta ocasión trabajaremos con un disco con un peso adecuado para poder evitar cualquier tipo de accidente, o si te encuentras en casa con una botella de agua. Para realizar este ejercicio vamos a colocarnos en una colchoneta boca arriba. Flexionamos las rodillas y las elevamos. Ubicamos al disco en nuestras manos o a la botella de agua y la ponemos en nuestras rodillas y bajaremos sin topar al suelo, así en cada repetición hasta cumplir las 3 series de 10 repeticiones. Y finalmente culminamos con nuestra rutina con plancha. Este ejercicio consiste en mantenerte en una posición de antebrazos y puntillas de pies. Por un determinado tiempo podría ser de 30 segundos a 1 minuto dependiendo de la resistencia que vayas adquiriendo. Recuerda tomar un descanso pertinente luego de cada serie, para que tu músculo se relaje y mantengas un buen ritmo al momento de ejercitarte. ¿Qué tal? ¿Te gustó esta rutina? Si es así no olvides darnos like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. El café es una de las bebidas más consumidas por los seres humanos, que se obtiene mediante el paso del agua caliente a través de los granos molidos y tostados. Conozcamos más en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, bienvenidos a este videoblog, donde hoy nos adentraremos en la fascinante cultura del café en Loja, una ciudad conocida por su exquisito café y sus hermosos paisajes. Acompáñenme en esta aventura llena de aromas y sabores. Soy Dayana Usamante y estoy muy emocionada de compartir con ustedes todo lo que aquí descubriremos sobre el café. ¡Vamos a empezar! ¿Sabías que existe una leyenda sobre el origen del café? Esta narra sobre un pastor de avicinia llamado Cal, quien observó el efecto fortificante que unas cabras habían obtenido luego de comer unos pequeños frutos rojos de unos arbustos. Él decidió probarlas, pero su sabor era tan amargo que tuvo que escupirlas. Pese a ello, decidió llevar un poco de aquella fruta a los moces de un monasterio cercano. A ellos tampoco les gustó, señalaron la fruta como intragable y la botaron al fuego. De pronto, la semilla en las llamas se separó de su cáscara. Empezó a tostarse y de inmediato percibieron el aroma del primer café. En fin, la historia de esta bebida data en el siglo XI en Etatia, aunque también existen datos de su cultivo en Yemen en el siglo XV, en donde el café se lo conocía como moca. A continuación, conoceremos el proceso de cultivo, cosecha y preparación de un buen café. Nos encontramos en una plantación de café. Aquí, en medio de las exuberantes montañas y bajo el clima ideal, se cosecha el mejor cultivo de café. Una vez sembrado el café todo, debemos esperar entre 3 y 4 años para la primera cosecha. Y solo será utilizada la planta para la producción del café hasta los 25 o 30 años. Los cosechadores de café solo recogerán los granos maduros junto con el fruto. A estos se les conoce como café cerezas. La cosecha se da de forma anual cuando los cafés cerezas están maduros. A continuación, se retira el fruto dejando solo el grano de café. El proceso que lleva el grano de café puede ser por método seco, húmedo o semiseco. Se eliminan todos los residuos y se procede a quitar las capas que envuelven los granos de café, para así obtener el café limpio o verde como se le conoce. Una vez finalizado el proceso, se clasifica el producto. Después de la cosecha y el despulpado, el café pasa por un proceso de tostado que regalza sus sabores y aromas. El olor es simplemente irresistible. La molienda también tiene un impacto importante en el sabor final de la bebida. Un molido más fino producen sabores más intensos y ásperos, mientras que un molido más grueso producen un café más acuoso e insipio. Ha sido un viaje increíble. Hoy hemos aprendido mucho sobre el café. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y si tienen la oportunidad de visitar Loja, no duden en hacerlo y vivir la cultura del café. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima. Continuamos con el Top 5. Te presentamos curiosidades que necesitas saber. ¿Te suenan Robert Plain, Freddie Mercury, Gene Morrison, Mick Jagger, Bono? Pues resulta que según la revista Rolling Stone, estas son las 5 mejores voces de rock. Te presentamos en el siguiente Top 5 un poco más para que conozcas de ellos. Hola amantes del rock. Hoy nos adentramos en el increíble legado de 5 íconos cantantes que han influenciado la trayectoria del rock. Convirtiéndola en una auténtica cultura. Acompáñenos en nuestro emocionante viaje. En el quinto puesto tenemos a Gene Morrison, líder y cantante de la banda The Dorns. Morrison también combinó la música y la poesía creando canciones inolvidables. Su magnetismo escénico y su actitud desafiante convirtieron a The Dorns en una banda eterna. Go to the road, I was gonna have a Rio, a good time. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? En el puesto número 4 tenemos a Mick Jagger. Mencionar el rock sin mencionar a Mick Jagger, el líder frenético de la banda Rolling Stone, sería un sacrilegio. Con su distinta voz y su forma desbordante en el escenario, revolucionó la forma de interpretar canciones. ¡Gracias! ¡Gracias! En el puesto número 3 pasamos al líder de la banda You Do, Paul David Gibson, más conocido como Bueno. Su inconfundible voz y su capacidad para conectar con las audiencias a través de sus letras significativas, hicieron de You Do una de las bandas más influyentes de todos los tiempos. I have climbed the highest mountains, I have run through the fields, only to be with you, only to be with you. I have run, I have grown, I have grown, I have scaled, these city walls, these city walls. En el puesto número 2 tenemos a Freddie Mercury Sin lugar a dudas otro exponente inolvidable en el mundo del rock Freddie Mercury fue el líder y vocalista de la banda Queen Con su potencial voz, su presencia escénica y composiciones audaces Freddie Mercury marcó y dejó un hecho histórico en el mundo de la música 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 ¡Suscríbete al canal! Y en el puesto número uno tenemos a Robert Plain. ¿Quién ha escuchado alguna vez la potente voz de Robert Plain? Líder de la legendaria banda Led Zeppelin. Su talento vocal y energía sobre el escenario le han convertido en una influencia determinante para generaciones futuras de cantantes de rock. ¡Suscríbete al canal! Y es así como hemos llegado al final de nuestro video. No te olvides compartir, suscribirte, darnos like y sobre todo activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima amantes del rock! Finalmente te traemos una investigación a profundidad sobre temas coyunturales y de interés social. La inmigración de personas venezolanas al Ecuador se ha intensificado debido a la crisis política y humanitaria de Venezuela. La mendicidad es una de sus secuelas. Conoce más en el siguiente reportaje. Dejar su país no es fácil para nadie. Y menos cuando las circunstancias que lo obligan son difíciles. En estos años Ecuador ha recibido a miles de venezolanos que buscan una nueva oportunidad de vida. Mientras el gobierno trabaja para regularizar su situación, muchas entidades se han movilizado para ayudar a que los migrantes tengan un espacio seguro donde vivir. La mendicidad es una realidad que puede encontrarse en muchas partes del mundo. Consecuencia social que deja la situación económica de Venezuela. Alguna de las causas por las que emigran es la crisis económica, política y social que ha vivido Venezuela en estos últimos años. Ecuador es el cuarto receptor de venezolanos en América Latina y el Caribe, después de Colombia, Perú y Chile. Según cifras de la Cancillería ecuatoriana, se considera que aproximadamente 443 mil ciudadanos venezolanos están dentro del país, algunos de manera ilegal y otros con papeles en regla. Hasta la actualidad nosotros tenemos la cifra de un aproximado de 1.200 personas que se han venido a registrar acá, por ende, ese número están aquí, viviendo en la provincia y en Loja. Al ingresar a Ecuador, se sitúan por diferentes ciudades del país en busca de nuevas oportunidades. Loja es uno de los destinos, pero esta migración ha causado problemas sociales dentro de la ciudad. El más visible es la mendicidad. La mendicidad puede ser una forma de sobrevivir ante la falta de oportunidades, recursos y protección que enfrentan muchas personas en situación de pobreza, desempleo, migración, enfermedad o discapacidad. Julio Pérez y Emily Quiroz, quienes arribaron a Loja hace siete meses, nos cuentan cuáles fueron las razones que los llevaron a salir de su país. El motivo de salir de Venezuela, la situación. Se pasaba mucha hambre, mucho trabajo y no había trabajo. Y Loja fue una ciudad como que de caída, pues caí y me gustó Loja, así. La situación económica que hay en Venezuela, no la falta de alimentación, sino el desempleo a raíz de todo lo que está pasando en Venezuela. Al momento de movilizarse de un lugar a otro, los niños, niñas y adolescentes se enfrentan ante diversos riesgos. El agente investigador de DINAPEN, Julio Lojan, menciona la problemática que causa la migración de ciudadanos venezolanos en la ciudad. Sería la problemática de ellos que nos causan a nosotros. Por el tema que vienen ellos a buscar fuentes de trabajo, unos que sí lo realizan. En cambio otros, prácticamente ya vienen a hacer actos delictivos. En el tema de niñas y adolescentes, ellos vienen a ser presa fácil para estos grupos delincuenciales donde prácticamente la situación de vida que ellos no la tienen, se les ofrecen de otra manera con trabajos fáciles. La abundancia de personas extranjeras en la ciudad trae consigo varios factores que afectan a la ciudadanía Lojan. O sea, mi criterio todo el tiempo ha sido que lo hacen más por lucrar, abusando de los niños, porque son gente desocupada, gente vaga, porque trabajo hay, hay aquí donde quiera, pero ellos lo que vienen a buscarse es la fácil, como les dije, abusando de los niños. Aumenta un trajinar de personas desocupadas, de personas que no trabajan, y la persona que no trabaja es la que más se comporta, así de simple. Entonces, si no tienen trabajo, tienen que robar, tienen que hacer esto, lo otro, lo otro, y ese es el peligro latente. ¿Cuál es su opinión sobre la presencia de personas venezolanas que piden caridad en Loja? A soportarnos con esta calidad de gente que viene, porque hay gente buena de venezolanas, pero estos que nos han migrado a nuestro medio son tremendamente lesivos, son peligrosos, que deberíamos sacarlos de nuestro país. Con el decreto emitido el 31 de mayo de 2023, los ciudadanos venezolanos con ingreso irregular y su grupo familiar accederán al proceso de regularización, y podrán solicitar una visa residencial temporal de excepción, previo al cumplimiento de las siguientes condiciones. 1. Haber realizado el proceso de registro de permanencia migratoria ante el Ministerio del Interior. 2. No ser considerado una amenaza o riesgo por la seguridad pública. Hasta el día de hoy, los vemos caminando por las calles, pidiendo caridad en los semáforos. En casos más extremos, durmiendo en terminales, parques o lugares abiertos. Abandonaron su país buscando un mejor futuro, lo que en la mayoría de casos no ha sido fácil. Hemos llegado al final de Comunicación Produce. Un noticiero generado en base a los trabajos realizados en la asignatura de producción de televisión y escenografía. Todos nuestros productos han sido creados en el marco de una perspectiva ética, profesional y periodística. Te invitamos a estar pendiente de nuestras próximas ediciones. Presentó para ustedes Fernando Guerrero. Y Jaqueline Llanes. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!